Nadie puede hablar en serio de algo así Nadie puede tragarse ese buzón Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo Nadie puede Y con ella un verano, en un pueblo, una casa Muy cerca del mar Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos Y dijo, brujería Hice brujería Pinche tu muñeco Me dije, eso no me alarma Y ahora no puedo olvidarla Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede Una noche como aquella Donde tropecé con ella A orillas del mar Puse velas, paño, rojo, crucifijo, ristra de ajo Y entonces Brujería Hice brujería Pinche su muñeco Y dije, quiero olvidarla Y ahora no puedo Resucitarla Y ahora no puedo Resucitarla Y ahora no puedo